Aquí ha abusado, eh No, es a la derecha, Fernando, yo creo, eh No sé cómo esté Ah, está corriendo agua Yo creo que, este, o te pegas para la derecha o, no, para allá arriba, Fernando, yo creo que está más difícil, ¿no? Traen los loques, ¿verdad? Yo voy a entrar con el... Está bueno Por acá ¿No? Ahí ¿Esa está en reverso o es? No No, es que aquí se me meto Es que está muy aguado aquí, mira, aquí está todo bien aguado, también Ah, sí, ya ¿Cómo vamos de atascados? Ah, sí, ya Sí, ya Y lo que más se me botó para acá, para la derecha